Noches de mentira Mentiras de mujer Una historia confundida No puede ser Cómo fui tan descuidado Noches de tristeza Tristeta sin final Me da vueltas la cabeza No puedo más Si me hubieras quedado Yo sigo amándote Yo nunca te olvidé Sigo buscándote Perdóname otra vez Yo sigo amándote No quiero nada más Tienes que estar amándote Que vuelvas a confiar en mí Empezar de nuevo Y no mirar atrás Y no mirar atrás Para cuando la tengo mañana Quiero terminar contigo Yo sigo amándote Yo nunca te olvidé Sigo buscándote Perdóname otra vez Yo sigo amándote No quiero nada más Que estar amándote Que vuelvas a confiar en mí A confiar en mí A confiar en mí A confiar en mí Yo sigo amándote Yo sigo amándote Yo sigo amándote Yo nunca te olvidé Sigo buscándote Sigo buscándote Perdóname otra vez Yo sigo amándote No quiero nada más Que vuelvas a confiar en mí Yo sigo amándote Yo nunca te olvidé Sigo buscándote Perdóname otra vez Yo sigo amándote No quiero nada más Que estar amándote Que vuelvas a confiar en mí Gracias